Asambleísta Cleber Jiménez. Señor Asambleísta. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores asambleístas ecuatorianos y ecuatorianas, pareciera ser de que lo que hoy estamos tratando en la Asamblea Nacional fuera una cosa de muy poca importancia, cuando en realidad, estimados asambleístas, lo que hoy está tratándose es un tema de vital importancia para la patria ecuatoriana. El gobierno nacional está adoptando una serie de medidas, y quiero denunciarlo públicamente ante el país. Hoy, con la reforma a la ley de seguridad pública y del Estado. Ayer estábamos ocupados en esta asamblea debatiendo sobre las preguntas que el propio presidente ha lanzado para reverendum y consulta. Tienen ocupado al país. Los objetivos fundamentales de este gobierno, estimados ecuatorianos y ecuatorianas, básicamente, se fundamentan en dos cosas. La primera es callar la libertad de expresión, criminalizar lo que está estipulado en el artículo 98 de la Constitución. Y la segunda, estimados colegas, la segunda o el segundo fin del presidente de la República es sencillamente a través de los cambios a la Constitución, de los cambios al Código Penal, con el cuento de la seguridad nacional, es simplemente poner un escudo, un escudo alrededor del Palacio de Carondelet, donde deambulan diariamente decenas de corruptos que hoy acompañan a este gobierno. Esa es la realidad, estimados colegas. Esa es la realidad, estimados ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que hoy se pretende reformando esta ley es sencillamente eso. Lo que pretende reformando la Constitución y las leyes es sencillamente eso. ¿O es que acaso nos hemos olvidado, estimados compatriotas, lo que está pasando en el país? Que día a día estamos perdiendo millones de dólares en los campos petroleros. ¿Y qué ha hecho el servil del gobierno, Washington Pesantes? Absolutamente nada. Y hoy pretenden poner otro servil en la Fiscalía General del Estado. Me refiero a Galo Chiriboga. ¿Qué es lo que está pasando, ecuatorianos? Cortinas de humo tras cortinas de humo. Ayer decía un asambleísta de Alianza País qué beneficioso y saludable es para la patria ecuatoriana que hoy nos encontremos debatiendo aquí en el tren de la Asamblea sobre las preguntas del referéndum. ¿Saben? Sin resultados, simplemente somos la vergüenza para el país. ¿Qué le interesa al pueblo ecuatoriano que nosotros debatamos y que al final del día no obtengamos ninguna resolución para frenar ese mamotreto de consulta del presidente de la República? No hemos hecho nada como primera función del Estado ecuatoriano. Ya decía el compañero asambleísta Francisco Ulloa lo que hoy se pretende reformar aquí en la Asamblea Nacional en primer debate es completamente inconstitucional. Se va por encima y transgrade el artículo 158 de la Constitución. Todos los días en esta Asamblea todos los días el presidente de la República sigue pisoteando la carta magna la primera ley del Estado ecuatoriano. Con la reforma que hoy pretende el presidente de la República es simplemente, estimados colegas legalizar, formalizar lo que ya viene haciéndolo hace mucho tiempo atrás someter a las Fuerzas Armadas. Ayer decía el compañero Virgilio Hernández la justicia se encuentra secuestrada en eso comparto plenamente claro que se encuentra secuestrada pero ¿por quién? Por el actual régimen de gobierno. Entonces con la consulta popular lo que pretenden es legalizar también ese secuestro de la justicia para este gobierno de la Revolución Ciudadana. hoy compañeros no podemos permitir que lo que establece la Constitución de un plumazo a través de una reforma de esta ley votemos abajo los principios para los cuales fueron creados las Fuerzas Armadas con el cuento de la inseguridad con el cuento de la delincuencia con el cuento del hambre hoy se pretende callar con balas al pueblo ecuatoriano estimados colegas y pueblo ecuatoriano el hambre la seguridad la delincuencia no se combate con leyes no se combate con balas se combate con trabajo cuatro años de gobierno y en lugar de generar nuevas fuentes de vida para los ecuatorianos y ecuatorianas más bien se ha perdido gran cantidad de inversión en el país y fuentes de trabajo por supuesto y día a día vemos en las diferentes instituciones del Estado ecuatoriano que sacamos cientos como en Petroecuador ¿para qué? para terminar el gasto corriente no ecuatorianos y ecuatorianas para volver a meter cientos de gente vestida de Alianza País del Verde Limón ecuatorianos y ecuatorianas así como estamos el país va a terminar en pedazos gracias señor presidente gracias